Y estos son los resultados operativos netamente de lo que hemos logrado. En primer lugar, cero homicidios. Segundo, se han capturado a 30.000 personas por diferentes delitos conducidas a los distintos sitios de refusión. Tenemos capturados por tráfico, 8 capturados por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tenemos 5 por porte ilegal de armas de fuego y municiones que creían o asumo, yo no sé dónde han sacado, que es que pueden andar ahí armados sin ningún tipo de permiso ni institucionalidad sobre eso. Ahí lo estamos cogiendo y lo estamos a seguir cogiendo. Aquí en Santa Marta nadie puede andar armado creyendo que está por encima de la ley. 4 capturados por uno, 2 capturados por daño al bien ajeno. Ayer tuvimos un caso muy especial de unos conducidos por código de policía al CPC que llegaron allá, tras que son incidentes por código de policía. Lleguen, nos arrancan una reja y entonces creen que porque están bravos hay que soltarlos. Y entonces iban a tratar de que lo soltaran porque querían agotar eso. Consultamos a la personería, hicimos las respectivas consultas jurídicas. Por esa persona que querían o creían que con su altanería y creían que con su agresividad iban a lograr que lo soltáramos por un perito del código de policía. Pero lo que hicimos fue denunciarlo en la URI por medio del funcionario que recibió la Maxud y hoy esa persona está judicializada. Aquí los señores que pusimos a la CPC no pueden creer que es que cuando uno de un lugar transitorio de 2 o 24 horas, que porque lo van a hacer en cambio y van a reventar rejas y van a levantar sillas, vamos a soltarnos para quitarle ese problema. No, si aquí no hacen eso, lo van a judicializar y vamos a elevar las esquinas donde haya que elevarlas. Aquí no hay espacio a los que creen que pueden llegar aquí a reventar los daños públicos, los bienes públicos o ajenos que no les pertenecen. Dos personas por último fueron capturadas a las cuales se recuperaron los elementos que habían contado, especialmente un caso en Caganga, de unos señores que le adoptaron un celular que estaban en un cero y creyeron que que allá no iba a llegar la policía y la reacción y allá se unió de mayores y se hizo con sus hombres y le arrancó el suelo y lo cogió a ellos. Y hay que seguir así. Cuatro, por uso de documentos falsos. Un capturado por un poco calificado y agravado. Una persona, perdón, una persona por un poco calificado, tráfico o corte de alas de fuego y municiones y recuperación de una motocicleta a una persona se realizaron con la Secretaría de Gobierno 10 cierres establecimientos. Establecimientos que creen que se le puede, pueden hacer lo que se le da la gana. Y la Secretaría de Gobierno ha demostrado ser implacable en ese sentido. Ahora el doctor Gula les hablará más en ese sentido sobre eso. Requisamos en las últimas cuatro días 6.600 personas en establecimientos públicos, vías, parques, en vehículos, en motocicletas, puestos de control, nuestro ejército, nuestra policía, las señoras de Ubalda Costas, nuestro CTI. Y, incautadas 33 almas puertas, más de 600 antecedentes solicitados de... Morfo Rato, ¿no? Morfo Rato, ¿no? Incautamos cinco armas de fuego. Nuestra institucionalidad incautó cinco armas de fuego que se iban seguramente a usar en acciones delictivas, criminales. Cuántas dudas nos amamos recuperando esas cinco armas de fuego, de las cuales dos adicionales son escopetas, una, un revólver, y un arma calibre 38 de fabricación artesanada. Un arma de fuego que algunos atracadores creen que salen, no trae un arma de fuego, el ciudadano se asusta, con toda la razón además, pues esas también las estamos quitando y también evitamos cualquier accionar delictivo. Y 35 cartuchos de munición por porte ilegal. Recuperamos tres motocicletas y minimizamos 42 motocicletas, un reconocimiento a la Secretaría de Tránsito que también nos hizo un acompañamiento permanente. Aquí la exigencia también ha sido hacer controles de motocicletas que lo estamos haciendo y ya hoy tendremos mejores noticias también en cuanto al control porque vamos a ir en la prevención del delito de motocicletas que son uno de los medios que más se utilizan para este tipo. Aprendí un vehículo por orden judicial, una motocicleta por orden judicial y 156 comparendos al Código por Código Nacional de Policía. Esos comparendos por Código Nacional de Policía, la instrucción por parte de nuestro alcalde, del secretario de Gobierno y de mi persona en calidad de secretario de Seguridad es que a nuestros policías y a todas las autoridades primero hay que respetarlas. Personas que no respetan a policía, que no sientan que es la autoridad, a ellos hay que imponerle la infracción correspondiente porque es que aquí hay algunos que se cree que a la policía se les puede faltar el respeto a cualquier orden de ley. La policía se respeta y a nuestros policías de cuadrante, de esquina, de vigilancia son los que más tenemos que proteger. Y no hay espacio para el respeto y mucho menos para la agresión. Ahí tuvimos varios casos que creíais que podían decirle a los señores, el equipo del coronel Villamil que estuvo permanentemente con nosotros haciendo los operativos y al coronel Verdugo y al coronel Vázquez que es que podían gritarle y proferirle a los policías y nosotros íbamos a dar la vuelta tranquilos y nos íbamos. Pues allá llegábamos y allá les hacíamos una infracción y esa gente terminaba pidiendo perdón y excusas y les hacíamos entender que es que la policía hay que respetarla. Que aquí no hay preferencias con nadie, aquí no aceptamos agresión a absolutamente ningún policial. Así como también a nuestra policía le exigimos y le pedimos que siempre también esté en el marco de la ley y de un trato ciudadano. Como estamos seguros de lo que está haciendo. Yo quiero finalmente agradecer a este momento lo que estamos logrando. Aquí estamos tomándonos una foto que muchas ciudades quieren tener. Aquí nosotros estamos compartiendo información privilegiada, de inteligencia, compartiendo información para llegar de mejor manera a esos bandidos. En otras ciudades pasaron asuntos lamentables y en Santa Marta estamos mostrando esos positivos y este positivo gracias a este matrimonio que es insolubre. Cada vez va a ser más fuerte, cada vez más comprometido. Y yo se lo he dicho a mi coronel Pertugo y se lo ratifico y a nuestro ejército. Yo estoy aquí para las noticias buenas pero también estaré para cuando no sean tan buenas.